¿Tú en qué crees? ¿Tienes un lado espiritual? Claro. ¿Cómo eres? Ah, bueno, si ya me preguntas de eso, me gusta mucho ese rollo. Yo estudié metafísica a los 15 años, de los 15 a los 19 estudié metafísica. Leí los cuatro acuerdos, todo ese rollo, de los decretos. Soy católico, abierto, o sea, no soy de la iglesia, no sé cómo se diga eso. O sea, como que siento que la iglesia ha cometido muchos errores, pero sí creo en Dios. Pero más como de este milenio de Dios, pues es el universo, ¿me entiendes? Para ti, sí, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo interpretas tú? Dios, pues yo creo que es el universo y Dios está en cada uno de nosotros porque somos una parte del universo. Yo creo que Jesús y esos, pues son maestros ascendidos que vinieron a enseñar algo, que tuvieron errores. Yo creo que va a tronar muy cañón en 15 años la iglesia católica todavía más y no se adapta. Y en esta cuestión de lo que estamos viviendo en contenidos a por doquier, tecnología cada vez mayor, el pedo de Facebook, del mundo virtual, ¿cuál crees que sea la evolución del ser humano en unos 10 años? Yo creo que con esto que trajo Facebook de meta, de aquí estamos con lo de la realidad virtual y todo, yo creo que vamos a llegar como a la película de Wally, donde vamos a estar como pues con una realidad virtual, va a haber mucha gente obesa, nos vamos a desconectar cada vez más del contacto físico y pues sí vamos a estar así. Si es que no se termina el mundo con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, yo creo que tiende más a eso, ¿no? Para ti, ¿qué pasa después de la muerte? Te vas como al universo, tu alma se despeña de tu cuerpo y yo creo que sí reencarnas, dependiendo de como tu historial, que se llaman los registros akashicos, pues como lo que está en el universo de todo lo bueno que hiciste, lo malo que hiciste, el arma, el karma y todo ese rollo, dependiendo de eso, eliges qué otra cosa nueva quieres aprender, ya sea en este mundo o en otro mundo, porque la Tierra está en la tercera y vamos hacia la cuarta dimensión, hay otros mundos de quinta dimensión y todo ese rollo, pues dependiendo del nivel vibratorio en el que estés. Sí, pues, fíjate que estaba viendo hoy un video de un niño que incluso es como meme, que está como todo enojado, que está así, como que pone su cara de enojado, así como que es un bebecito, pero se ve como enojado. Y lo que dicen es que en los primeros cinco años de la vida como que los morros están conectados, muy cabrón, no sé, como que perciben cosas que a lo mejor hoy en día se pueden percibir a través de, no sé, una ayahuasca o un... Sí. Cosas así. Este, y hay un canal que se llama Mariano Acosta, que el güey prueba un chingo de drogas y tal. Ah, yo qué sé quién es. Es muy bueno, se ha metido de todo. Sí, hasta el, ¿cómo se llama? El floripondio, güey. Ah, no sé, ¿cuál es? El floripondio es una flor que encuentras ahí blanca en cualquier lado, que tiene un mal viaje bien cabrón, así, pero heavy, heavy, el floripondio. Ok, ok, ok. Pues este cuate dice que dentro de sus viajes lo que le decían es que realmente cualquiera de nosotros ya puede ser esta su última vida. O sea, que la humanidad ya está en un punto en donde es como, ya, güey, o sea, ya, no tienes que venir de nueva cuenta a tener esta experiencia física. Pero que cuando te mueres, que hay como trampas en donde si te empiezan a decir como, no, pues te recomendamos casi, casi, que vuelvas a nacer porque tienes que enmendar tus errores y lo que hiciste mal y tal. Y que, pues naturalmente dices, no, pues sí, lo quiero volver a intentar. Este, pero que realmente no. O sea, si tú te mantienes como, no, o sea, yo ya lo viví, ya estoy, venga, lo que sigue. El siguiente paso, que bueno, vas a experimentar otras cosas que, pues, nadie sabe qué es. Es importante, eso que dices es importante. ¿Tú regresarías a la Tierra? Yo creo que no. O sea, si fuera mi decisión, ya sería así como, chido, ya estamos. Este, y no sé, la cara del niño este se me figura así como de, vale, verga. Es que voy a otra vez renacer en este pedo. Porque al final del día justo, ¿no? O sea, la vida es magnífica y todo, pero pues siento que, o sea, a mí sí me dan ganas justo de, bueno, ¿y qué pasa después ya si no es una vida física? Si venimos aquí a aprender, ¿qué es lo que sigue?